Oye, Michelle, yo, mira, el señor productor acá me ha mandado a decir una cosa que no voy a decir por primera vez en siete años, ya, porque es muy mala onda. Sin embargo, yo sí creo en tu internacionalización y además creo que sí vas internas... ¿A qué le hago caso? El tema es el que va a grabar un tema, va a grabar una canción con Karol G. Lo estoy decretando, ya, a la onda. La cantante Michelle Zoyfer podría radicar en Miami en busca de abrirse paso en el competitivo mercado internacional. ¿Y si hay la posibilidad de que te vayas a Miami, lo harías? Sí, por supuesto, claro que sí, sin pensarlo dos veces viajaría a Miami, a España, a México, donde tenga que irme para que la carrera vaya por el camino correcto. Pronto sorprenderá con una anhelada colaboración con un artista internacional. Estamos trabajando con Rojas on the Beat, que es un productor que ha trabajado con muchos artistas internacionales y está de alguna forma también conectándonos con algunos artistas para hacer featuring, porque, a ver, en mi caso yo, junto con mi disquera decidimos primero lanzar el álbum sola, ¿no? Porque es súper difícil, lo más fácil para un artista es grabar un featuring con alguien conocido y despega. Pero nosotros lo hicimos al revés, dijimos, hay que hacer nuestro álbum, que la gente sepa, porque también para tú grabar con un artista afuera tú tienes que decirle, yo soy esto, es mi música, es lo que tengo. Entonces lanzamos nuestro álbum con nueve canciones y hoy estamos en conversaciones con otros artistas para ver, hacer este, featuring, unión y de verdad estoy súper emocionada. No descansará hasta grabar con la colombiana Carol G. Como dijo Carol G en algún momento, me dice Michi, no, bueno, me dijo Michelle, yo conozco artistas de Colombia, de México, de España, de Argentina, pero hasta ahora no he escuchado a una artista urbana peruana y tengo que hacer bulla para que Carol grabe conmigo. ¿Qué pasa? ¿Has comido de un tango? No. ¿Cómo se me ve a esta edad embarazada? Así agarramos, ¿no? ¿Qué pasa?